Yo creo firmemente que tú mereces conquistar tus sueños, porque tú y yo somos los que luchan, los que no se rinden, los que no descansan, los que presionan, los que corren, somos el reto, somos la euforia, somos los que celebran y los que quieren más. Cuando alguien se atreve a soñar, y esto no es el simple hecho de imaginar algo como un mero deseo de los que a diario se nos pasan por la mente, o los miles que hemos tenido hasta hoy, sino el de conseguir que la imaginación se dispare, diseñe, planee, formule y construya paso a paso ese lugar o cosa que consideramos merecer y por la cual nuestro espíritu se enciende a partir de allí y empezamos a andar el camino que nos lleve a su encuentro, ese donde la realidad soñada se halle frente a frente, cara a cara con la realidad concreta y se formalice el resultado evidente que pretendemos. Por supuesto que es bueno resaltar que entre lo imaginario y lo pretendido hay siempre un trecho que recorrer, fuerzas que desgastar, intelecto que derrochar y paciencia y tesón por consumir, ya que nada se consigue en esta vida sin todo esto. Pero el solo hecho de soñar y perseguir un sueño, una meta, un ideal, hace que en la pasión interna de estar en el camino todo nuestro ser se encienda y la vivacidad se manifieste hasta en el fulgor y brillo de nuestros ojos. Cuando alguien se atreve a soñar, el universo entero mueve también hasta los dados de otras voluntades para de una u otra manera, ya sea directa o indirectamente, ayuden al ser humano soñador a lograr el cumplimiento de su más preciado sueño. Por ello la pregunta es, ¿cuál es tu sueño? ¿Tienes alguno? ¿Has pensado qué harás de tu vida? ¿Dónde quieres llegar? ¿Qué es lo que mereces ser y honestamente hacer para poder tener luego aquello que deseas? Entonces, cuando alguien me pregunta, ¿cómo descubro mi sueño? Simplemente respondo, enfócate en lo que sabes hacer, en lo que amas, en lo que te hace feliz, en donde hayas realización. Soñar con algo que no te produce placer y satisfacción es solo un vuelo del pensamiento. Nada más, no gastes tus minutos y horas en ello, porque lo único que acarrea es decepción, dolor, frustración. Y como Thomas Mann dijo, sujeta bien el tiempo, protégelo, vigílalo, cada hora, cada minuto. Si no lo tienes en cuenta, se desvanece. Considera sagrado cada momento, dale a cada uno claridad y significado, a cada uno el peso de tu atención, a cada uno su verdadero y merecido logro. Es hora de valorar lo que tienes, lo que la vida te ha obsequiado, tu propio ser, tu familia, tu hogar, tus amistades, tus compañeros de estudio, cada cosa alrededor tuyo, todo lo que aprecias, todo lo que posees. Solo cuando el ser humano comienza a estimar hasta sus pequeñeces, puede luego apreciar en gran manera lo que su esfuerzo debe otorgarle a través del tiempo. Solo lo que cuesta su dolor, tiene valor en lágrimas de felicidad. Por eso, valora el momento, valora tu hoy, tu aquí, tu en este momento. El instante jamás vuelve a repetirse. Permíteme que te repita, tú mereces conquistar tus sueños, pero para soñar tienes que tener base en tu propia realidad y en la que te rodea. Ve hacia donde debes llegar, pero ármate o te harás pedazos contra el viento. La imprudencia es la madre de las derrotas. Si caes en batalla con una herida, es cosa de la pelea, no porque no te preparaste. Miguel de Cervantes dijo sobre esto, el hombre bien preparado para la lucha ya ha conseguido el triunfo. Si debes estudiar, hazlo. No esperes que nadie lo haga por ti. Tú eres responsable de tu vivir. Sé un buen arquitecto, arquitecta de tu porvenir. Sueña, diseña, planifica y construye tu mente en positivo. Desde los cimientos más sólidos de tus días, sosteniendo la obra maestra de tu vida. Tú mereces construirte como la más preciosa y admirable joya arquitectónica del universo. Si en el planeta hay siete maravillas, tú eres la octava. Muéstrate como tal. Y tal como William Jesper, el ilustre poeta y dramaturgo inglés decía, somos del mismo material del que se tejen los sueños. Nuestra pequeña vida está rodeada de sueños. Y siendo así, te propongo que hagas todo lo humanamente necesario para lograr ese tu ardiente deseo. Y puedo augurarte que acabarás lográndolo como bien lo mereces. Y recuerda, las palabras del inicio, los soñadores somos los que luchan, los que no se rinden, los que no descansan, los que presionan, los que corren. Somos el reto, somos la euforia, somos los que celebran y los que quieren más. Tú mereces conquistar tus sueños. ¡Gracias!